Nuestro amigo Rouché, pero yo primero te explico de qué va el teorema de Rouché Frobenius y ya está, es muy fácil, ¿vale? A ver, el teorema de Rouché Frobenius, ¿vale? Que yo le pongo acentos y diéresis a todo, ¿vale? Luego me cuentas quién coño te hizo eso, ¿vale? Que voy a ir a partirle la cara ¿Cómo que no sabes quién te lo hizo? Era en un magaluf, en una escoteca, por sin querer ¿Qué coño haces tú que tienes 12 años, tío, en magaluf? ¡Ay, mía, tío! Lo fuerte es que no lo vimos Bueno Entonces, pues, la cosa es que yo tengo un sistema, ¿vale? Un sistema, que es un sistema, pues, random, ¿no? Un sistema con una ecuacióncilla por aquí, otra ecuacióncilla por allá, no sé qué, no sé cuánto, bueno, en fin Y estas ecuaciones, pues, tienen, pues, una serie de incógnitas muy golfas, ¿vale? Muy bien, pues, vamos a quedarnos con el primer dato importante, ¿vale? Borro esto N será el número de incógnitas Incógnitas ¿Vale? El número de ecuaciones te da un poquito lo que viene a ser lo mismo, ¿vale? O sea, te da puto igual O sea, si tiene tres incógnitas y 744 ecuaciones Eso no cambia nada a la película, ¿vale? No cambia absolutamente nada a la película O sea, da igual, aquí solamente nos vamos a fijar en el número de incógnitas Bien, pues el teorema de Rochefro-Venius nos dice Escucha, puede ocurrir tres cositas Que sea un sistema compatible determinado Que sea un sistema compatible indeterminado Y que sea un sistema incompatible ¿Vale? Y esto lo miramos en función de los rangos ¿Vale? Ya sabemos que el rango Es el número de vectores linealmente independientes Que posee una matriz ¿Vale? Entonces, tenemos que saber diferenciar entre la matriz ampliada y la matriz principal La matriz principal es esta de aquí Te la presento No voy a dibujar aquí nada O sea, y está compuesta por todos los coeficientes de cada una de las letras de la ecuación ¿Vale? Y luego la ampliada es la principal Pero añadiendo la columna de términos independientes ¿Vale? Entonces, para que nos hagamos una idea Yo quiero que tengas claro de que la matriz principal Una idea intuitiva Nos da el concepto de forma del sistema ¿Vale? Nos dice de alguna manera la cantidad de formas, entre comillas Distintas que tiene cada una de las estructuras del sistema Es decir, si son rectas, rectas Si son planos, planos Si son cosas raras Son cosas raras Si tiene rango 3 Significa que hay 3 cosas haciendo cosas diferentes ¿Vale? Luego, la ampliada O mejor dicho, los términos independientes Me da la información de la posición Entre muchas comillas ¿Vale? ¿Cuántas posiciones diferentes ocupa? Porque imagínate que yo tengo Espero que no canten hoy Porque si no lo reviento Que quede claro Tú imagínate que yo tengo ¿Vale? Vamos a hablar de rectas ¿No? Tengo ahí una colección de rectas increíbles Y yo tengo 4 rectas ¿Vale? 4 rectas Pero esas 4 rectas De esas 4 rectas Hay 3 que tienen formas diferentes ¿Vale? Y otra recta que tiene una forma Que es exactamente igual a otra ¿Vale? ¿Sí o no? Sí Entonces Si yo sé Que por ejemplo Bueno, quita 4 Voy a poner 2 ¿Vale? 2 rectas que tienen la misma forma ¿Vale? Y tienen posiciones diferentes ¿Qué va a significar? Que van a ser paralelas Tienen misma forma Pero posición diferente ¿Vale? Quédate un poquito con esa copla Porque eso nos va a ayudar luego a Imagínate ahora que Estas rectas Van a ser 2 rectas Que tienen Bueno, pues Misma forma Es decir Vamos a decir Que tiene rango 1 ¿Vale? Y rango de la ampliada 1 Tiene misma forma Y tienen una única posición posible Pues tenemos aquí una recta Y aquí tenemos otra recta Eso es la puta misma Por lo tanto Si son la misma Significa que tienen infinitas soluciones ¿Vale? Ya aclararemos Ahora vamos otra vez por el teorema Vamos a hablar del teorema Porque esto ya es interpretación geométrica Vale Si yo tengo ¿Vale? Si yo tengo El rango de la principal Es igual Al rango de la matriz ampliada Ya sabemos que va a ser Un sistema compatible ¿Vale? Es decir Que va a tener soluciones ¿Vale? Va a tener soluciones Muy bien O sea El rango de la principal Va a ser 7 Lo que sea ¿Vale? El rango de la ampliada Va a ser 7 también Muy bien Pues va a ser un sistema compatible Que sea determinado Que sea indeterminado Dependerá De si el rango De estas Coincide con el número de incógnitas Es decir Si el rango En este caso Es igual a n Diremos que es un sistema compatible Determinado Y que tiene Una Única 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 Solución Si es El rango Inferior ¿Vale? Más pequeño Que el valor de El número de incógnitas Mejor dicho Tendremos Infinitas Soluciones ¿Vale? Muy bien Todo esto Vamos a coger Y lo vamos a procesar Porque tiene Es importante Lechugas O sea Y a ver Y este de aquí es Que el rango de la principal Sea diferente al rango de la ampliada ¿Vale? ¿Bien o no? ¿Queda claro? Vale, perfecto Entonces Una vez que tenemos esto Claro Ya sabemos discutir un sistema Tenemos que mirar el rango de una matriz Ver cuál es El rango de la matriz Ver cuál es En función de En función de los parámetros Que eso sí que lo hicimos el otro día ¿Vale? Y ya está Que en el mayor de los casos posibles Tú vas a tener un sistema 3x3 Tres ecuaciones y tres incógnitas La gran mayoría de veces Y es cierto ¿Vale? Entonces pues Cuando sea rango 3 Rango 3 Pues yo Bueno, cuando sea rango 3 ¿Vale? Esto ya forma parte de lo que es la discusión ¿Vale? Si por ejemplo Yo cojo un sistema ¿Vale? Yo tengo aquí un sistema ¿Vale? El sistema Su rango máximo ¿Vale? El rango máximo de una matriz Podemos decir que es El determinante De mayor orden Que podemos establecer ¿Vale? Yo cojo una matriz Si el determinante más grande Que puedo hacer es un 5x5 El rango máximo es 5 ¿Vale? Si yo por ejemplo Tengo una matriz Que es de 7x50.000 El rango máximo es 7 ¿Vale? Porque Es que tengo 50 Me da igual Solo te puedes hacer un determinante 7x7 Que si lo quieres hacer tú Lo haces tú en tu casa ¿Vale? Yo no voy a hacer un determinante 7x7 Porque ya estoy viejo Imagínate ya después de hacer un determinante 7x7 Entonces Este rango máximo Este rango máximo Lo tenemos que observar Dependiendo de De Si Actúa dentro De O sea Miramos primero el rango máximo de la ampliada ¿Vale? Vamos a poner el rango máximo de la ampliada Y entonces El rango máximo de la ampliada Pues Me puede dar Pues lo que sea N ¿Vale? Bien Si yo calculo por ejemplo El rango de la matriz principal Y me da un número Pepito Tenemos que saber que el rango de la ampliada Va a ser Como mínimo Pepito Es decir Va a ser Más grande O igual Que Pepito Pero ojo El rango de la ampliada Únicamente puede ser O Pepito ¿Vale? Mejor lo voy a poner así Puede ser O Pepito O Pepito más 1 Es decir Si el rango de la principal es 3 El rango de la ampliada O es 3 o es 4 Adiós ¿Vale? Así que Si el rango de la ampliada Te da Otra cosa Que no sea Pepito O Pepito más 1 Está Toma El rango más pequeño Que puede tener una matriz Rango 1 ¿Vale? Decir rango 0 Es lo mismo que decir gilipolleces Tontería en vinagre Nada ¿Vale? Entonces Yo cojo Y yo miro mi sistema ¿Vale? Yo cojo Yo voy a mirar mi sistema Y miro el rango de la matriz principal Y vamos a imaginar Que me da Pepito ¿Vale? Una vez que me da Pepito Observo La matriz ampliada Si la matriz ampliada Si la matriz ampliada Puede mejorar el rango Significa que existe Un determinante Más grande Que el que acabo de hacer De la principal Imagínate Por ejemplo Que yo tengo X más Y más Z Más T Es igual a 1 ¿Vale? Pepito Espérate No No me gusta Esto no me gusta Así sí ¿Vale? Y ahora X más Y más Z Es igual a 4 Aquí le voy a poner un 2 X más 3 Y menos Z Es igual a 5 Por el culo del cállate Entonces X menos Y menos Z Es igual a 7 ¿Vale? Aquí le voy a poner un 5 Para que no me toque los huevos ¿Vale? Y creo que ya está Vale, sí Entonces pues Aquí El rango máximo De la principal ¿Cuál será? Rango 3 No puedo hacer un determinante Más grande que no sea 3 ¿Vale? Porque el de la principal ¿Vale? Tiene 4 filas Pero tiene 3 columnas Entonces el rango El determinante más grande Que puedo realizar Es un determinante 3x3 Por lo tanto El rango máximo Al que puedo optar Es 3 ¿Qué pasa? Si me da El determinante 3x3 Distinto de 0 ¿Vale? Miro la ampliada Y esta ampliada La tengo que mirar No me vale decir Que también es 3 ¿Por qué? Porque puede ser 4 Porque aquí El sistema La matriz ampliada De este sistema Puede ser un 4x4 ¿Bien? Entonces pues ¿Qué rango puede ser esta? El rango de la ampliada El rango de la ampliada Puede ser O 3 O 4 ¿Vale? No vale ¿Seguro? No seguro Madre mía Bueno Ya me tengo que meter contigo Con lo de geometría Porque esto Quiero que lo veas Geometricamente Pero si tenemos que Si tenemos que hacer Práctica De esto Pues mejor hacer práctica De esto ¿Vale? Venga Pues dime Dime el sistema ¿Me lo dictas? Pero ha quedado claro Bebé ¿Verdad? ¿Lo he entendido? Es que el otro día El otro día No Antes me he quedado yo Explicando durante 30 minutos Que era el dominio O sea Me he quedado explicando 30 minutos Que era el dominio De una función Y cuando le he preguntado ¿Qué es el dominio de una función? No te lo sé explicar yo Dimito tío O sea Dimito Venga Dime KX Vale Menos Y KX Menos Y Más Dos menos K Z Dos menos K Z Igual a K Vale Está bien De momento pinta guay Menos KX Más KY Esto ya me está tocando los huevos Más K Al cuadrado Menos K Menos 2 Z Esto ya es Ya está tocando mucho Igual a Menos 1 Esto ya está tocando mucho Los huevos Pero mucho KX Menos KY Venga Retírate Menos K al cuadrado Menos 2K Z Igual a 0 Z Que mal gusto Que mal gusto Que mal gusto Para K igual a 0 Esta puta mierda Ya Bueno da igual Eh Eh O sea Es que me da tanto palo Tener que escribir esto Ahora Para hacer los determinantes Que lo flipas Pero bueno A ver Esta Tengo que discutir En función del parámetro K Obviamente Y luego resolver Para O sea Resolver Para K igual a 0 Pero para K igual a 0 Ya te digo Que te va a dar Un sistema compatible Indeterminado ¿Vale? Mi visión Mi visión De Dios Todopoderoso Me lo ha dado Me lo ha dicho Ya ya Pues a Pues a ver Si tienes mejor ojo Para las novias Eh hijo de put Perdón Joder tío Que suerte que tiene Tu hermana Y el Víctor Ahí Enamorados Hasta la vida Hasta la muerte Que bonito ¿Eh? ¡Hombre! Ya me jodería O sea El día que lo dejen Yo me voy a poner muy triste Te lo digo en serio Que sepas Que Que Víctor No va a encontrar No va a encontrar Una chica tan guapa Que lo sepas Roche Tiene nombre de medicamento No pero Me ibas a preguntar eso Roche y Cramer 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 es para resolver Por cierto Yo Cramer lo escribo así Cramer lo escribo así Pero no lo escribas así ¿Vale? Porque Cramer es así Si yo lo tengo así escrito Ya pero yo le pongo la K Para tocar los huevos Así Pero que diferencia hay Coño pues que El teorema de Roche De Roche Frobenius Es El teorema para hacer La discusión ¿Y Cramer? Vale Y Cramer Es Una regla ¿Vale? Y sirve para resolver ¿Vale? ¡Supendio! Venga Entonces pues Nos fijamos aquí Y es un sistema 3x3 ¿Vale? Así que vamos a Vamos a hacer El previo análisis A la vida y al amor De todas las cosas Es una mierda todo Por cierto Y Y entonces pues Sabemos que el rango máximo Que puedo tener Tanto la principal Como la ampliada ¿Vale? El rango máximo De todo Va a ser rango 3 ¿Vale? Es una tontería Como un piano De poner esto Pero yo lo pongo Porque No sé Porque me siento importante Entonces Sabemos que va a ser rango 3 Yo ahora voy a mirar Cual es el rango De la principal Yo siempre Que voy a mirar El rango de la principal Intento coger A ver si puedo Ver si hay algún 2x2 Distinto de 0 Aquí es un poco Misión imposible Un poco Un poco Para ir jugando Para ir jugando ¿Vale? O sea Bueno En este caso Puede ser que no sea Tan misión imposible Ahora que lo estoy viendo Tiki 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 Ah no Ah si Ah no Vale pues no Bueno pues nada Entonces pues En este caso Como no podemos hacer Ningún 2x2 Distinto de 0 Al menos que yo vea Así De manera clarineta Pues nada Pues tendremos Vamos a ir haciendo Bueno voy a ir haciendo El determinante 3x3 Yo ya directamente ¿Me sigue o no me sigue PP? Entonces pues yo Para jugar un poquito Con la vida Y con el amor Bueno con el amor No juegues Edu Que siempre te sale mal Aquí voy a sacar Un K factor común ¿Vale? Entonces esto me va a quedar 1 ¿Vale? Esto me va a quedar aquí Menos 1 Edu Parate Menos 1 Este me va a quedar 2 menos K Este me va a quedar Menos 1 Este me va a quedar 1 Este me va a quedar K Este me va a quedar Menos K Y esto Fíjate lo que voy a hacer ¿Vale? Porque voy a hacer magia Chaval K cuadrado Menos K Menos 2 Esto lo puedo factorizar Haces una ecuación de segundo Hijos de puta ¿Qué ha pasado? Vale esto coges Haces una ecuación de segundo Haces una puta ecuación De segundo grado De mierda ¿Vale? Gracias Y entonces pues Lo resolves así Super golfo De una manera increíble ¿Vale? Y esto es para K Igual a 2 ¿Vale? Y para K Igual a menos 1 Y para K Igual a menos 1 Por lo tanto Esto factorizado ¿Cómo nos va a quedar? Esto factorizado Nos va a quedar Como K Menos 2 Por K Más 1 ¿Me sigue o no? ¿Me sigue bebé? Entonces pues ya tenemos Esto bebé aquí factorizado Entonces pues esto Lo voy a poner así Para K menos 2 Bebé Y para K Para K más 1 Digo Entonces pues ahora aquí Saco factor común La puta K Esta K Tan simpática Y Ah mierda Que es un menos Cabrón Entonces ya ahora Esto es para K menos 2 ¿Vale? ¿Bien o no? Vale esto para que lo veas más claro Y para que no te me líes ¿Vale? Voy a poner esto ¿Vale? Que es exactamente lo mismo ¿Vale? Que había antes ¿Vale? Lo único que le he sacado un menos De aquí ¿Vale? Esto es lo mismo que esto ¿Me sigues o no? Y entonces ¿Por qué he hecho esto? Bueno he hecho esto Porque yo soy mágico Y aquí quien quiera utilizar Sarros pues que se muera ¿Vale? Esto yo porque soy súper lento Y porque escribir va lento ¿Vale? Pero esto Pim pam pum Y tomate atún Ahora vamos a coger El K menos 2 K menos 2 K menos 2 Se va afuera ¿Vale? Adiós Entonces lo sacamos Entonces esto nos quedará Pues K Por K menos 2 ¿Vale? Y aquí ahora esto nos va a quedar Pues 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 K K más 1 1 Menos K Y menos K ¿Vale? Ha visto que golfo Bueno y yo también te puedo decir Que para K igual a 1 También esta cosa se jode Un poquito bastante Pero bueno La vida es dura Entonces una vez que nosotros Tenemos esto Nos fijamos en la vida En el amor En la vida De todo el mundo Del planeta Y podemos ver claramente De que aquí hay cosas ¿Vale? Aquí hay cosas Mira tú fíjate Tú fíjate Tú fíjate Esto 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 ¿Qué pasa si yo a esta columna Le cojo Menos columna 2 Más columna 3 Y la coloco en la columna 3 Bebé Bueno pues lo que ocurre Son cosas mágicas Increíbles Pues como que yo tengo aquí 1, menos 1 y 1 Aquí menos 1 Una K Y una menos K ¿Vale? Y aquí pues este me queda Un roscazo Este me queda un 1 Bien Y este me queda aquí Un roscazo ¿Vale? ¿Sí o no? Ah vale La columna Si he cogido la columna No tío Si me voy a poner a tocar Música Lo voy a reventar ¿Vale? ¿Me pillas o me pillas bebé? Sí Vale Entonces ahora Desarrollo por este A calcular el determinante ¿Vale? Posición negativa Que me importa 3 pimientos y una mierda Bueno por cierto Esto se me ha olvidado copiarlo Pero bueno Entonces ahora aquí Yo tengo K K menos esto Posición negativa Le multiplico aquí un K Y me queda este menor de aquí Que es 1 menos 1 1 menos K ¿Vale? Y entonces una vez que tenemos esto Esto es menos K Por K menos 2 Por este por este Que es menos K Menos este por este Que es más 1 ¿Vale? Y de aquí bueno Pues no tengo que resolver Ni una ecuación de segundo grado Ni una puta mierda en vinagre ¿Vale? Entonces ¿Para qué valor es esto KK de la mierda? Pues para K igual a 0 Para K igual a 2 Y para K igual a 1 ¿Vale? ¿Qué pasa? Para estos valores ¿Vale? Para estos valores Nada O sea No hemos Nada O sea No hemos dicho nada ¿Vale? O sea Estos valores no pueden ser rango 2 ¿Vale? No pueden ser rango 2 Porque yo aún no he encontrado Ningún 2x2 distinto de 0 ¿Vale? Así que lo que voy a hacer ¿Vale? Voy a borrar Así que hazle una foto aquí O yo que sé Copia algo Pedazo de vago Si no Si no No puedo escuchar y copiarlo ahora Estos chicos Hoy en día Que no saben hacer dos cosas A la vez Tomarle una foto No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas En serio En serio Tío No me pongo aquí Mierda Es que una vez me pasó Tío Mierda Ojalá se les congelen las pelotas Y entonces ahora lo hacemos Para acá Igual Bueno Primero voy a poner Primero voy a poner Para acá distinto de 0 De 1 y de 2 Yo sé que el rango de la principal Va a ser igual que el rango de la ampliada Que va a ser igual a 3 ¿Por qué? Porque para acá distinto De estos números El determinante 3x3 De la principal Será distinto de 0 ¿No? Hombre Solamente me ha dado 0 Para estos 3 números ¿Bien? Entonces si solamente me he dado ¿Qué he dicho? Si solamente me he dado Igual a 0 Para estos 3 números Significa que Si la K es distinto A estos 3 números Implicará que el determinante 3x3 Será distinto de 0 Y si es distinto de 0 Será rango 3 ¿Vale? Y entonces Como el rango de la matriz ampliada No puede mejorar ¿Vale? Pues también será rango 3 ¿Vale? ¿Seguro? B B B Vale, muy bien Entonces sabemos Bueno, por el teorema de Roses Provenient Sabemos que es un sistema Compatible y determinado Yuju ¿Vale? Muy bien Ahora Para K Igual a 0 Para K Igual a 1 Y para K Igual a 2 Tendremos que ver Que rango es La mierda esta ¿Vale? Bueno Yo simplemente Voy a coger Y voy a hacer aquí Un pequeño análisis Crítico sobre el mundo ¿Vale? Y esto pues va a ser Tan simple como Como coger aquí Y tener un poco de vista Y un poco de ojo ¿Vale? Aquí yo tengo K Menos K K Menos 1 Es que les voy a meter La puta guitarra O sea O sea No veis que la música No os va a llevar a ningún lado En la vida Tío Estudiad ya una puta vez Es que lo único Lo único que están haciendo Tío Es tocar los huevos A los demás Que están intentando Labrar su vida A su futuro Y ganarse un sueldo Me molestais tío Me molestais Ya está tío Haber estudiado Mira El estar bachillerato artístico Que no sirve para nada Pero bueno Está ¿No? Bueno Entonces pues Quiero que te fijes Para K igual a 0 ¿Podemos encontrar un determinante 2 por 2 Distinto de 0? Sí Mira Mira este Este de aquí Yo por ejemplo cojo Y aquí esto Lo escribes tal cual así O sea Coge este Este nos queda Esto 0 Y esto menos 2 Por lo tanto ¿Esto me da distinto de 0? Sí Por lo tanto ¿Existe un 2 por 2 Distinto de 0? Bien Entonces sabemos que el rango De la matriz Principal ¿Eh? Este Puedes coger otro ¿Eh? Lo único que Yo no veo ningún otro Que te vaya a dar distinto de 0 De hecho no Entonces pues ya sé Que el rango de la principal Será 2 ¿Vale? Muy bien Pues ahora yo veré A ver que ocurre Para el rango de la ampliada ¿Vale? Corazón latino bebé Muy bien Entonces ¿Para qué pasará Con el rango de la ampliada? Pues ¿Cuál es el ¿Cuál es el determinante 2 por 2 Distinto de 0 Que yo he cogido? Este de aquí ¿No? Entonces Tendré que cambiar Esta Por esta mierda De aquí ¿No? Entonces esto me quedará Para acá Bueno Ya lo voy a sustituir Para 0 ¿Vale? 0 Menos 1 0 Que es esta mierda De aquí ¿Vale? Entonces esto me quedará Menos 1 0 0 Soy súper guay Perdón 2 Menos 1 Digo 2 Menos 2 Perdón Y 0 ¿Vale? Entonces pues mira Desarrollo por ejemplo Para este de aquí Tal cual ¿Vale? Tiki 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 Este por este Menos 1 Este por este Nada que 0 ¿Vale? De esa manera No hacía falta Ni mi vida Tenemos una fila de ceros ¿Vale? Entonces pues ya sabemos Que el determinante Va a ser 0 ¿Vale? Entonces sabemos Que para acá Igual a 0 ¿Qué ocurre? Que el determinante 3 por 3 De la ampliada Será 0 Por lo tanto El rango de la ampliada También será 2 ¿No? ¿Bien? Hombre Porque puede ser 3 Entonces ¿Qué será? Como mínimo Sabemos que el rango De la ampliada ¿Vale? Es el ¿Por qué? Que lo estoy haciendo largo O sea realmente Tendría que coger Y hacer una discusión Pero bueno También Es que aquí por ejemplo Aquí por ejemplo Hubiese rentado De lejos Haber orlado No se han explicado Lo que es orlar Tío Es normal Porque ya Está en pena Decadencia Tío Lo de la explicación De las orladas Esto aquí Hubiese rentado Sí Bueno Sí Te lo mencioné Explicar Explicar Las orladas Hace ya Tres siglos Que no lo explico Como debería de ser Entonces bueno Puedo borrar Entonces bueno Voy a borrar esto solamente Y entonces lo vamos a hacer Ahora para acá Igual a 1 Muy bien Para acá igual a 1 Vemos aquí Observamos Analizamos Pensamos en la vida En el amor De que aquí Puede existir Algún determinante 2 por 2 Distinto de 0 Bueno Pues mira Yo por ejemplo Veo así Pues Un poquito Lo huelo ¿No? No lo sé Estoy pensando de mientras Estoy diciendo tonterías Este sería Este sería 1 Ah mira Este de aquí Que majo El mismo de antes Menos 1 2 menos 1 Que es 1 1 Y aquí 1 menos 1 Menos 2 Menos 3 Y 1 menos 1 Que es menos 2 ¿No? Distinto de 0 Yes Por lo tanto ya sabemos Que para acá Igual a 1 El rango de la principal Sabremos que es 2 ¿Vale? ¿Vieron? Ahora cogemos Respecto a este 2 por 2 Que hemos cogido Quitamos esta Y tomamos para la ampliada Es decir Este igual lo he puesto aquí Ni siquiera era igual O sea Yo vivo al límite Entonces para acá Igual a 1 Esto es 1 Menos 1 0 Y ahora Esto sustituimos por 1 1 Menos 1 Ostras tío Y me han dado Una muy mala noticia Loco El Hawái El domingo cierra Y yo había quedado Con una chat Mira el Hawái Y había pedido En la zona Chilado Y yo loco Tía Que es que viene De Ibiza No No Es que vamos a estar De obra Antes que yo Bueno Bueno Si estuvimos aquí Este esto Que quedaba Esto era Menos 2 ¿No? Si Ya está Para 1 1 Menos 2 Esto es menos 1 1 ¿Vale? Bien Bueno Entonces pues ahora Pues nada Lo que hago aquí Es coger A ver Se ve claramente De que esto Bueno Claramente Tú mejor te callas ¿Vale? Pero Esto va a ser Un sistema incompatible Porque vamos a coger Este y lo vamos a enchufar Aquí así De gamba ¿No? Vamos a hacer Columna 2 Para la columna 3 Y lo colocamos En la columna 3 Bebé Todo el día Haciendo un tonto No me canso Entonces pues ahora Este y este Que me queda 0 Estoy más solo Que la 1 En la vida Y voy a morirme solo Vale Este por este Este por este Distinto de 0 ¿Vale? Entonces El rango De la ampliada Sabemos que será 3 Por lo tanto Este es distinto rango Entonces Por el teorema De arrosos premios Sabemos que es un sistema Incompatible Bebé ¿Bien o no? Sí Vale Entonces ahora Pues para acá Igual a 2 Dios mío Qué pereza Es que llevo Desde las 9 de la mañana Aquí quiero morir Desde las 9 de la mañana Desde las 9 de la mañana Desde las 9 de la mañana Loco Al menos Al menos Estos se han cerrado La puerta Y como están Sonizando Se escucha Pero Bueno Y ahora para acá Igual a 2 Cogemos para acá Igual a 2 Y yo veo aquí Un determinante 2 por 2 Sinto de 0 Muy golfo Que es este de aquí Y entonces pues ya Veo 2 Menos 2 Aquí menos 1 Y 2 Esto me da distinto de 0 Por lo tanto Este Es rango 2 ¿Por qué? Porque he encontrado Un determinante Entonces hay que ponerlo Hay que justificarlo ¿Sabes? Lo que estoy haciendo Lo que estoy diciendo También lo tienes que poner ¿Cómo la sé? Así basta Lo que haces tú Hombre Tendrías que poner Esto y poner Yo que sé Poner 1 Y esto es por El 1 Yo que sé Algo así Yo que sé O si no Esto no ponerlo No ponerlo Así Esto ponerlo Al final Y entonces tú pones esto Y dices Bueno y por esto sé Que el rango De la mierda esta Es 2 Para X Igual a 2 ¿Vale? Y luego lo recopilas Todo Todo el Toda la información O sea Formalizarlo es un puto Coñazo O sea Yo Cada vez que hago Un ejercicio de estos Siempre lo pienso Y digo Que guay Que soy profe Y no tengo que escribir Esto en un examen Porque jode Soy un coñazo Y ahora pues miramos La ampliada Pero que cogemos De la ampliada La ampliada Quitaremos esta Que es la que no hemos utilizado Para hacer el 2 por 2 Sinto de 0 Entonces aquí 2 Menos 2 Y 2 Menos 1 2 Y menos 2 Cojan en el vuelo Dirección Cancún Toquete en el colum Bueno y esto es un 0 Y entonces ahora Una vez que tenemos esto Pues nada Pues cojo esta La sumo aquí O esta la sumo aquí A lo que te dé la gana ¿Vale? Bueno Venga vamos a hacer La columna 1 Más la columna 2 Y la coloco en la columna 2 Así de locos Chaval De loquísimos 2 menos 2 Y 2 Y entonces esto nos queda 1 Este nos queda un roscazo Este nos queda un roscazo Este nos queda Esta mierda ¿Vale? Y entonces ahora puedo coger Este, este Puedes coger muchos ¿Vale? Bueno realmente solamente Puedes coger 2 Que vea yo ahora Pero bueno Entonces pues ahora Cojo este y este y este Entonces esto me da distinto de 0 Si Me da distinto de 0 Madre bien Entonces pues el rango De la ampliada Que es 3 Por lo tanto Es un sistema incompatible Porque dicen Pero me agarras el Frobenius ¿Vale? Feliz Navidad ¿Bien? Muy bien Pues ya lo tenemos discutido Va a ser un coñazo de ejercicio Tiene que poner esta mierda Y yo Lo jodido es que ya lo ves Y ya desde el viejo Y ya está Pero aquí Me hubiese descojonado Tío De tus compañeros Haciendo Sarrus Tío Sin aplicar propiedades De los determinantes Y bien Hubiesen estado sentenciados O sea A ver Luego después de desarrollar Todos Sarrus Luego se te van anulando cosas ¿Sabes? Y luego sacarías factor con una K Y te quedaría una cocción de segundo grado Pero tío O sea Serían increíblemente estúpidos Bueno Entonces ahora Para K igual a 0 ¿No? Entonces para K igual a 0 bebé Tú sustituimos aquí La K igual a 0 bebé Entonces pues para K igual a 0 O sea Tú fíjate Porque encima Es que se han puesto Para K igual a 0 Que aquí en este caso Para K igual a 0 Se te anula Tanto la fila Como la columna Que te daban cosas feas ¿Vale? O sea Esto es una locura tío Es una locura Me tendría que depilar ya Las piernas tío Que esto ya Pero yo me bajo los pantalones Mucha vez Señor Dame paciencia Conmigo mismo Bueno Entonces pues ¿Qué pasa? Que si no Si no fuese tan cantoso Como lo vamos a ver ahora Tendríamos que ver El 2x2 Y el 100 de 0 Que hemos tomado previamente Para ver que tenía rango 2 Y respecto a ese Llamar lambda A la variable Que no hemos elegido Y tachar la ecuación Que no hemos cogido Mira ¿Cuál es el determinante De S42 Que hemos elegido Para hacer para K igual a 0? Este ¿no? Entonces ¿Cuál sería La variable A llamar lambda? La x ¿Vale? x sería lambda ¿Y cuál sería La ecuación Que quitaríamos? Esta ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? Que en este ejercicio Se ve de lejos Porque cuando sustituyes K por 0 Pues te lo dejan Aquí todo guapo O sea O sea Estos son unos frikis Porque sustituyes Y te queda Menos y Más 2z Es igual a 0 Luego este 0, 0 Y esto Menos 2z Es igual a menos 1 Y esto 0, 0, 0, 0, 0 Entonces pues Aquí ni siquiera Te van a quedar Parámetros de lambda A excepción De la x ¿Vale? Entonces x Será igual a lambda Decimos que x Es igual a lambda ¿Vale? Sabemos que z Es igual Pasamos este A un medio Sustituimos la z Aquí ¿Vale? Nos queda 1 Pasamos el 1 Al otro lado Restando Y es igual A 1 ¿Vale? Y entonces ya tenemos Aquí esto Que esto es una recta De mierda Sí, la x es lambda Porque es el valor Es el valor libre Que llamamos Porque esto Piensa que es un sistema Compatible indeterminado Y tiene infinitas soluciones Y como tiene infinitas soluciones O sea, te digo Lo que hace esta recta Esta recta hace esto Tal cual O sea, están los 3 ejes Y solamente se mueve A través de 1 O sea, está justo encima El hijo de puta Está justo encima De la x Solamente va variando El de la x Los demás Están fijos Solamente varía por 1 Uff, que cansancio Que tengo encima Bebé Todavía me quedan 2 horas Que no me hizo Pues ya está Discutido, bebé